¿Qué es el gobierno de Fausto Vallejo? Los diferentes de seguridad le dan todo un potencial a Silvano para desarrollar una política económica que urge en el país, no solo en Michoacán, pero especialmente en Michoacán. Nosotros esperemos que le vaya muy bien en materia económica, que atraiga inversión. No, estamos absolutamente debilitados. Yo creo que el PRDE ha dejado de jugar el papel fundamental de la unidad de la izquierda en el país. Ahora lo tiene Morena, hay que reconocerlo. Si uno no reconoce eso, está equivocado. Yo creo que el PRDE todavía le es útil a este sector muy grande del país de demócratas, de progresistas, de liberales, de gente de izquierda y que haya un gobierno de izquierda en el 2018. En este momento, sin duda, el más adelantado es Andrés Manuel López Obrador. En mi caso personal, yo votaría por él y no votaría por un candidato del PRDE aliado con el PAN o con el PRI. Andrés Manuel López Obrador